Aquí andamos desde Mexicali, se compra Luis R. Conríquez Vamos a cantarles un corrido, se llama El Cinco y puro Cártel Music, viejo Ya me ha tocado estar abajo, y sé que vamos para arriba Nunca me rasgo a lo que está, que Diosito me los bendiga Forjándome lleno al recuerdo, a cómo extrañarle a mi viejo Es el señor de amarillo, que ahorita se encuentra en el cielo Andamos tapizando gringos, hay apoyo de la perrada Me la llevo bien serenito, y ando con toda la manada Y pa' que les digo mi nombre, no quiero publicidad El de bajo perfila y anda como claveta, y el cinco pies arriado de más Ahorita el sale no es el mismo, y hay que saberse cuidar Pero con la fe por delante, los contactos están firmes Yo me pongo a trabajar Y así dice el corrido, así es bien El puro lice recorrido El mídase es como mi hermano Andamos trabajando fuerte El raigón está bien pendiente, por si a mí algo se me ofrece Me vuelvo a forjar otro gallo También entiendo al relajo Un don Julio pa' estar tomando Del viejo me estoy acordando Un aglón cargo al asentor No es que me la pegue de bravo Pero si buscan Pero si buscan pues me entiendo No más yo le estoy aclarando Y sigo siendo el mismo de antes, no vayan a mal pensar El de bajo perfila y anda como claveta, y el cinco pies arriado de más Los amigos están contados con una mano montada Ya se despide el compas cinco, ahí estamos a la orden Pa' lo que quieran mandar ¡Cierro! ¡Cierro!